ningún espacio grosero ni violento, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que es muy importante cuando se están analizando estos contextos saber también que el elemento obediencia es un elemento clave a considerar y que no siempre la obediencia es porque yo estoy de acuerdo con lo que está pasando, ¿saben? Muchas veces no es así. ¿Y qué pasa con esas personas que a lo mejor lo están haciendo porque son coaccionadas o porque pueden ser castigadas o porque están sensibles a perder su beneficio? Bueno, que justamente esas personas son los elementos o digamos las grietas, vamos a llamarlo así, por donde yo puedo penetrar para poder debilitar a ese poder que me está oprimiendo. No sé si me explico con esto. Si yo tengo una estructura que vamos a ver más adelante, los pilares de poder, creo que estamos bien largos, pero ustedes me dicen. Bueno, tenemos unos pilares que son los que sostienen el poder y esas estructuras no son completamente sólidas, no son completamente un bloque de granitos, sino que están compuestas de diferentes materiales y esos materiales son las personas y hay personas que no están contentas. Justamente el saber eso y conocer eso nos pueden permitir resquebrajar esas estructuras y hacer que el poder y que los sistemas se fragilicen. Vamos a ir más adelante. Vamos a ir más adelante. Vamos a ir más adelante. Y pues en la evaluación, en el contexto de esto, tenemos que ver cuándo, cómo usar los métodos de acción pacífica y cómo lograr metas específicas que transformen el conflicto. Esta pirámide probablemente la han visto en otros lados, que es la pirámide de planificación estratégica. Hay que definir visión, valores, misión, evaluación, definir metas, pasos y planes de implementación. Yo solamente les voy a hablar del punto de evaluación y lo vamos a hacer bastante rápido, pero quiero que se lleven una idea clara de que hablar de acción no violenta no es tan sencillo como parece de solamente salir con un cartelito o salir a marchar a la calle. Todo lo que hemos hablado implica acción no violenta y esto que estamos hablando acá de la planificación estratégica está incorporado dentro de la acción no violenta. O sea, hay que hacer todos estos elementos y ustedes me dirán y hay que hacer todo eso para salir a marchar. O sea, no puede ser. Pues sí, hay que hacer todo esto para salir a marchar. Vamos a ponerlo así entre comillas porque quizás es lo que más se conoce, ¿no? Salir a marchar. Pero hay una cantidad de acciones y de elementos que se pueden hacer siempre y cuando se haga una buena planificación estratégica. Entonces, hay preguntas claves para la evaluación. Vamos a darle rapidito. ¿Quién? ¿Quiénes son las partes interesadas? ¿Por qué? ¿Por qué las partes interesadas están allí? ¿Qué lo motiva? ¿Cuáles son los factores que impulsan o motivan el conflicto? ¿Cómo se manifiesta el conflicto? Es decir, ¿cómo se manifiesta físicamente, incluso verbalmente o culturalmente? ¿Cómo se está manifestando? ¿Cuándo se produce el conflicto? Hay momentos históricos, hay hitos, hay temporalidades, hay meses del año. ¿Cuándo se produce? ¿Dónde ocurre el conflicto? Es decir, ¿en qué sistema, en qué contexto? En el contexto económico, en el contexto político. Entonces, fíjense, hay varios cuadros de análisis y varias herramientas para analizar el conflicto, ¿no? Y vamos a darnos un paseo por cada una de ellas. De esta, quiero que fijemos una cosa muy importante. Este se llama espectro de aliados y oponentes. Y no quiero que veamos todo ese montón de letras ahorita aquí, sino que nos fijemos en un par de cosas. Que, en tres cosas. Del lado izquierdo están los aliados. Es decir, ¿quiénes son mis aliados en esta situación que estoy? Pero hay aliados que son activos y hay aliados que son pasivos. Aliados activos significa la gente que está conmigo, codo a codo y, digamos, hombro a hombro, identificado y ya completamente alineado conmigo, que sale conmigo, que planifica conmigo, que identifica conmigo. Pero después tenemos gente que no está así, pero que sabemos que están allí y que son aliados. Lo que pasa es que no se han activado, ¿sí? Por tanto, ellos están prestos y lo que tenemos es que sensibilizar. En el lado derecho tenemos los oponentes, oponentes que también son activos y oponentes que son pasivos. Por supuesto que los oponentes activos son los que son más evidentes, son los que me muestran mucho más evidentemente su discordancia conmigo o con nosotros, ¿no? Sus diferencias. Y después tenemos los oponentes pasivos que, aunque ellos no se muestran de una forma evidente, pero sabemos que están allí también, ¿no? Y están generando, pueden estar allí para generar dudas y para meter cizañas, etc. Y luego en el medio tenemos personas neutras, que pueden ser amigables, sin participación, o pueden ser hostiles también, pero están ahí en la neutralidad. ¿Qué es lo que quiero que nos llevemos de este cuadro? Bueno, que para cada uno de ellos hay acciones posibles, que es lo que ven alrededor. Y no me voy a detener acá, ustedes creo que pueden recibir este material después y lo van a poder leer. Pero para cada uno de ellos hay acciones posibles. ¿Por qué? Porque yo mis aliados necesito aumentarlos, mis aliados activos, los pasivos necesito ganármelos, los oponentes activos necesito, bueno, socavarlos, debilitarlos, pero necesito también a los oponentes pasivos que no me alboroten el avispero, como quien dice, ¿no? Que no me generen más ruido. Entonces, esto es interesantísimo para poder identificar cada uno de ellos. Después tenemos mapeo de partes interesadas. Este gráfico a mí me gusta mucho, es muy sencillo de hacer y es súper útil. Y se puede hacer en cualquier contexto, súper fácil. Por ejemplo, nosotros definimos que la organización vecinal es nuestro eje central donde yo estoy funcionando, ¿sí? Que lo vemos aquí en el centro del cuadro. Entonces, la organización vecinal es la que, de alguna manera, está buscando, digamos, identificar y ver cómo solucionar un conflicto que está armado dentro de la comunidad. Pero resulta que en esa comunidad hay un montón de actores y un montón de partes. Entonces, está un consejo comunal, está la iglesia evangélica, que ejerce mucha influencia en la comunidad. Están los colectivos. Tenemos una policía municipal. Tenemos unos líderes tribales. Esto, bueno, porque pueden ser que hayan tribus. Estamos hablando de que de pronto pueden ser organizaciones o comunidades rurales. Tenemos una iglesia católica, también que tiene presencia importante. Tenemos la alcaldía. Tenemos bandas locales, ¿sí? Entonces, identificamos todos los actores. Y después que identificamos todos los actores, estas flechas que ustedes ven acá, las verdes, que perdonen que se ven muy claritas, son donde hay una relación positiva, las flechitas verdes. Esto es que hay una relación positiva entre los colectivos y el consejo comunal. Y como la flecha está hacia el consejo comunal, quiere decir que el colectivo tiene influencia sobre el consejo comunal. Eso es lo que significa eso. Acá, entre el consejo comunal y la organización vecinal, hay una relación directa, pero allí es una relación equitativa. Es decir, nadie ejerce influencia o poder sobre el otro, sino que se manejan, digamos, equitativamente. Pero fíjense esta línea pespunteada roja. Esto significa que las bandas locales tienen una influencia negativa sobre la organización vecinal, ¿sí? Y que en el caso, por ejemplo, de los colectivos, también tienen una influencia negativa, una relación negativa, perdón, con la organización vecinal. Y así las vamos señalando. Así se pueden ir identificando y unas se van relacionando unas con otras. Pero también saben que es importante que nosotros podemos identificar en cuál de estos actores pueden haber pocos oportunidades de poder establecer comunicaciones. Entonces, aunque yo tenga, de pronto, una relación, supongamos, entre el consejo comunal y el colectivo, o incluso, vamos a verlo aquí, entre la organización vecinal y entre el colectivo, digamos, negativa, porque sabemos que, de alguna manera pueden ejercer un tipo de violencia, bueno, quizás, a lo mejor no ahorita, pero dentro de dos semanas, se abre una oportunidad de conversación aquí con el colectivo, por alguna razón. O sea, hubo, se abre una ventana de oportunidad allí. Entonces, yo identifico que, a pesar de esto, aquí hay una ventana. O, por ejemplo, aquí no está señalado así, pero entre la iglesia evangélica y los colectivos habría una comunicación. Entonces, porque hay una relación verde, supongamos que hubiese acá una línea verde entre la iglesia evangélica y los colectivos. Bueno, ahí hay una oportunidad, a lo mejor también, de establecer una línea de comunicación para resolver el conflicto. De manera tal que, lo que quiero que veamos aquí, en forma gráfica, es que esto nos sirve para identificar dónde están las relaciones rotas, ¿sí? Pero que pueden cambiar en el tiempo y pueden cambiar, a lo mejor, rápidamente, por diferentes razones. Y dónde hay relaciones que pueden estar bien, ¿sí? Por ejemplo, en este, consejo comunal colectivo, ¿sí? Y que, a lo mejor, se abren oportunidades de comunicación para solucionar o para crear nuevas relaciones, o para fortalecer o para mejorar las condiciones de la comunidad. Este tercero se llama análisis en capas. Vayan anotando sus preguntas, si tienen preguntas, por allí de esta última parte, ¿sí? Análisis en capas sobre post... Análisis en capas. Este análisis en capas era un poco lo que yo les hablaba al principio, de cómo todas las personas, todas las personas, independientemente de que estemos involucrados en un proceso de diálogo, de negociación, de lo que sea, de conversación, todas las personas tenemos posturas, tenemos intereses y tenemos necesidades. Las posturas es lo más externo, es lo que mostramos, es nuestra cara externa a la vida, a la sociedad, es cómo nos comportamos, ¿sí? Es lo que decimos, es lo que afloramos. Los intereses, bueno, digamos, el beneficio que subyace detrás de esa postura. O sea, yo tengo una postura enfrente de ustedes, pero tengo un interés personal porque es un beneficio que yo voy a recibir asumiendo esa postura. O sea, yo me beneficio o yo tengo el interés de hacer esto porque esto me va a beneficiar de esta manera, ¿sí? Pero a la larga, lo que hay mucho más adentro es una necesidad, ¿sí? Yo tengo un beneficio que va a cubrir una necesidad. Entonces, yo asumo una postura por un interés personal que tengo, ¿sí? Y ese interés personal, a su vez, lo que va a hacer es cubrir una necesidad que tengo internamente. ¿Por qué es importante esto? Porque descubrir esto en las personas, que además no es fácil, pero cuando estamos en un proceso de diálogo, o más bien en un proceso de negociación, poder realmente entrar a los intereses y mucho más profundamente a las necesidades, nos da la posibilidad de poder abrir caminos de real comprensión y de real entendimiento y de real negociación. ¿Por qué? Porque las personas negocian realmente cuando sus necesidades se ven limitadas y cuando sus necesidades se ven comprometidas y afectadas. Entonces, si yo reconozco, si yo identifico que esta persona, su necesidad más imperiosa es mantener su seguridad personal, por ejemplo, por ejemplo, pues entonces yo le ofrezco garantizar su vida, garantizar su seguridad.